Señores, la policía, a propósito de eso, dice que hubo negligencia en ese caso del hombre que robó una patrulla por allá. La policía aseguró hoy lunes que hubo negligencia por parte de sus agentes en el incidente en que un hombre robó una patrulla de la uniformada. Eso fue en Villa González, Santiago. Este hombre chocó a varios vehículos y resultaron heridos dos miembros de la institución. Diego Pesqueira, vocero de la policía, dijo que la inspectoría realiza una investigación al respecto para establecer si los agentes permitieron que un hombre no identificado como Arturo López Silverio, de 27 años, que se encuentra detenido, abordara y condujera la camioneta en la que patrulla. Vamos a ver si tenemos ahí el video, antes de las declaraciones, el video del momento en el que este hombre se llevó, porque es de verdad, la patrulla de la policía. López Silverio se mostró arrepentido de haber robado el pasado sábado esa patrulla y dijo que pudo hacerlo. Oigan esto, porque los agentes la abandonaron y se entretuvieron pidiéndole a la gente y afirmó que en el momento de penetrar al vehículo de la uniformada estaba borracho y endrogado. Así mismo, tal cual. Vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de este distinguido caballero, Arturo López Silverio. Desmonté dos veces y me desmonté y no vi policía en ningún momento. Yo dije, no, pues tomo lo de aquí, fue un juguete para que yo dé una vuelta y salía de una vuelta. Yo, yo lo que estaba era borracho, endrogado, yo me disculpo con la policía nacional y con todo que yo tenga que disculparlo. Y si tengo que pagar por lo que hice, ok, que la justicia haga su justicia, pero yo no soy una persona así. Yo lo que estaba era borracho, endrogado, y me disculpo. Y la policía aquí no hace su trabajo, la policía aquí lo que andan le pidiendo, pidiendo el tiempo, pidiendo. Oye, si ellos están pidiendo el tiempo, aumentenle un salario que ellos no tengan que coger guajito en la calle. Aumentenle un salario que ellos no hacen sus trabajos, pero no así, hermano mío. Y yo no le hice eso, si la policía está cerca de ahí, ellos me vean, me vean el posado. Es increíble, este es un país, mira, mira qué gorila. Estaba llegando, endrogado, que yo estaba, que yo me metí en el poso perico. Una, una, una pela, eh. Una pela, como hicieran los ojos así, mi opi ciego. Es que es una pela, sinvergüenza. Y a los dos agentes, que estaban ahí, quítenle 15 salarios mínimos y métanle en 20 días. Claro. Sí, porque abandonaron la patrulla. Esto es cierto. ¿Cómo tú vas a dejar una patrulla abierta? Vamos a escuchar esto aquí. O sea, ya dijiste que estás arrepentido, pero sería bueno, si tú tienes algún mensaje que decir a las autoridades que ahora van a proceder, con el hecho de que tú hiciste, si tienes algo que decir, vemos que estás lagrimeando, que estás llorando. Sabemos que ya dijiste que te sientes arrepentido, pero tienes algo más que decir. No, que el que está en esos vicios, que cualquiera está a tiempo, que no hay, no hay momento ni día de que tú reflexiones y pueda cambiar tu vida. ¿Tú atropellaste a alguien en el camino cuando saliste? En realidad, como patrón, yo le voy a decir algo, yo no me acuerdo muy bien, yo estaba embriado. Yo estaba en el camino. Yo estaba en el camino. ¿Cómo me? Tú te vas a acordar ahora, monigote. Cuando le dicen en el video, yo te vas a acordar. Yo te vas a acordar. ¿Qué pretendías hacer con esa patrulla? No, no, que tigre de igual. No, ese es fulano, que ese es más loco. O sea, que hay locorita. Ahí lo dice, ese es más loco ese. ¡Ese es más tostado! ¡Llévatela, llévatela! Él lo hay, ¿eh? Él lo hay. Ay, que tú no lo hay. Yo no sé. Una cuerda, como que tan estúpido que son la gente, ¿eh? Mamá, tengo hambre. No lo dudo que fue así de esa manera. Está el loco del barrio, está matado. Mira, 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 montate ahí. Yo le diría, el policía, ya usted sabe lo que tiene que hacer con esos muchachos. Con lo gracioso, que estaba en la guagua también, que viven durmiendo en el aire. Que viven durmiendo. Ya sancionado, 15 sueldos, quítenle. Sancionado, cuáles. Oiga, ¿qué están pidiendo? Ponemos patrulla, ágalo. Y si habían matado 304 ahí. No, que le dio a uno durísimo. Salió volando de esa silla y quién sabe dónde se está cayendo de colmado. Y se vio con una vitrina de esa. Es un motor. Es un motor. Es un motor. Y tú lo ves. Fue un motor que se le trajó. Fue un motor que se le trajó. Bueno, no importa, lo tumbó. La esposa es que lo tumbó. No, señores. Debemos controlar eso, que usted sabe que esa droga le hace daño. No se nos la coma. La droga le dio para dejar en la patrulla, pero ya. ¿Qué? A darle ninguna vuelta. Sentalo, no, usted lo sienta. Y le pone el video. Hay dos días enteros que duerman ahí sentado. Ve el video, estúpido. Es por eso que tú estás preso. Loco, ¿eh? ¿Qué tú vas a hacer con la patrulla? Y los coristas donde están. Ahora se están curando con él. Parece a Barney. Claro, no, no, que me da acuerdo estos tígeres. ¿No es ser más tígeres de Ibarra? Sí, sí, sí. Es ser más tígeres. Ahora tienen que ponerse en la edificio. Que busque un abogado. No, 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 que le saquen cuartos. Que le saquen cuartos a la familia, porque se ve que no tiene nada. Por pila. No, no, estoy increíble.